Por favor, damas y caballeros, con ustedes, los Lascuray. ¡Los Lascuray! ¡Nuestros hijos! ¡Hola, mi mamá! ¡Hola! ¡Son mis hijos! ¡Son mis hijos! Y esta es parte de la historia de amor de Ana, mi papá. ¡Vamos a dar gracias a Dios! ¡Somos felices y nada nos falta! Las travesuras en la mansión, ninguna nana las aguantaba. Ustedes tienen mucha razón, todo cambió cuando llegó Ana. Todo se ve de nuevo color, no queremos que se vaya, no. Nos trajo a siete un perrito valiente, que nos entretiene compañero fiel. Canto, bailo y rapeo, y todo lo hago por ti. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. ¡Yeah! Papá sabe que ella es muy especial, que siempre nos supo escuchar. Ana, te queremos como una mamá. Ustedes son la pareja perfecta. Y es que el destino los unió. Hashtag se amame a los. Tú me robaste el corazón, y con gusto acepté. Y ahora mi vida tiene un resplandor, con tanto amor. Hoy vamos a celebrar, que el amor al fin triunfó, que contigo no me falta nada, no. Y ahora mi vida tiene un resplandor, con tanto amor al fin triunfó, que el amor al fin triunfó, que el corazón es tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!